Los habitantes de la parroquia Chanduy, del cantón Santelena, se alarmaron por el hallazgo del cuerpo de un presunto recién nacido. El menor fue encontrado por un comunero que pastoreaba los matorrales de la zona y la policía acudió al sitio para constatar el cadáver del pequeño. Las aves de rapiña habían devorado en gran parte su pequeño cuerpecito. Veamos. Un macabro hallazgo alarmó a los habitantes de la parroquia Chanduy en el cantón Santa Elena. Un comunero que pastoreaba su ganado encontró entre los matorrales el cuerpo de un presunto recién nacido. Inmediatamente el hombre dio aviso a los dirigentes de la comuna para que vayan al sitio a ver este terrible hecho. Llegó una persona en nuestra comunidad a avisarnos que había este niño ya nacido aquí botado. El niñito ahí está botadito ya. Las aves de rapiña se le han comido la mayoría de su cuerpito. Las autoridades del cabildo llamaron a la policía para denunciar lo ocurrido. Un feto abandonado en medio de la maleza aproximadamente a unos 50 metros de la carretera principal. Al parecer es un recién nacido, pero ya posterior a las unidades especializadas en el tema darán a conocer posterior las investigaciones. Los habitantes de estas comunidades se mostraron indignados por esta inhumana situación. La mujer que hizo esto no tiene corazón. Traer al mundo una vida y dejarse así como un animal cualquiera no tiene perdón de Dios. Es lamentable, es lamentable, porque más que todo en estas comunas, estos han venido tal vez de otro lado a dejar, pues no. Agentes policiales resguardaron el lugar a la espera de los miembros del Departamento de Criminalística para que recojan indicios que ayuden a dar con el paradero de quienes dejaron abandonado al recién nacido. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. 5 con 56, 5 con 56, viendo estos escenarios duros, crueles, porque no podemos ser crueles con nuestra propia sangre. Si alguien cometió un error, un deslice, lo que sea, yo creo que es hora de enfrentar la realidad. Y si no tiene capacidad, no tiene valor, para enfrentar la realidad, enfrentarte a una sociedad que juzga, señala, a veces sin preguntar, ¿qué culpa tenía el niño? No sabemos si lo lanzaron ya muerto o lo lanzaron vivo. Pero en las dos circunstancias, yo pienso que sería menos doloroso, menos ofensivo a los ojos de una sociedad justa o injusta, a verlo enterradito y tapado ahí para que las aves y los animales de rapiña no evoren un cuerpecito que solo en verlo le causaba o conmocionaba pues a alguien o a alguna mujer. O como un ser normal, porque nada de esas presentaciones nos va a poner o nos va a dejar bien parado. Y esperemos que... Por favor, mujeres, hermanas, compañeras, mujeres, cuando tengamos cosas como esto, pensemoslo dos veces. Hay que pensarlo. Recuerde que arriba hay un dios, tarde o temprano castiga. Por último, dejen al bebé afuera de una casa, toquen la puerta y retírense para que sean responsables de la criatura, ya que aquellos no lo hicieron. Bueno, esperemos que la policía dé con los responsables, que se haga justicia y que Dios tenga misericordia de esta gente.